¡Suscríbete al canal! Ahora estamos con el presidente del Córdoba Golf Club, Manuel Tagle. Cuéntenos sobre este torneo, cómo se estuvo desarrollando. Es un torneo extraordinario que está saliendo impecablemente por el estado de la cancha. La cancha está extraordinaria. Está muy competitiva, quizás demasiado dura, demasiado exigente. El viento norte, a pesar de que la PGA está tratando de suavizar los greens para que no estén tan duros, el viento norte nos la seca un poco, pero eso la ha hecho muy dura, muy exigente. Bueno, la organización está impecable. Estamos orgullosos con el 82 campeonatos del centro. Es un torneo que todo el mundo quiere jugar y de hecho también el presidente del club quiso jugar y jugar la previa clasificatoria en Las Delicias. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Por supuesto, todos tenemos la ilusión de jugar. El hecho de mantener las ilusiones vivas es una forma de sentirse joven, de sentirse vital y a eso jamás voy a renunciar. Así que por eso, aunque jugué mal la preclasificación, intenté jugarla bien y clasificar para este gran abierto que no me hubiera gustado estar acá. Pero bueno, los aficionados tenemos más dificultades para entrar. Es un campeonato fundamentalmente de profesionales. Hay muy pocos aficionados que están jugando y creo que es un desafío. Este es el ambiente del Ollo 18 durante las últimas horas de ayer. La tercera jornada tuvo las mismas características que las anteriores. Este es el resumen de lo acontecido. El campo, el viento norte, los greens, la sequía, la dureza, la estrategia, los nervios, la ansiedad. Podemos nombrar todas las variables a considerar en el score definitivo después de la tercera ronda. Lo cierto es que jugar al par del campo, es decir, bajo las reglas que dicta el principal defensor, ya era un buen plan. Aún así, no era nada fácil después de tres jornadas lograr semejante objetivo. Ascue, el héroe de la ronda, logra llegar al final con uno sobre el par. Hasta el green del 18, Mauricio venía jugando al par del campo, pero fue la última víctima de la jornada. Un bogey determinó el score final. Durante la jornada era común bromear con respecto a la exigencia de los greens, pero las condiciones fueron establecidas para todos por igual, tanto para locales como visitantes. La cancha es muy difícil, es muy difícil dejar la pelota muy cerca de las banderas. Hay que tener mucha paciencia y ir armando una estrategia de empezar a acomodar la pelota e ir errando por los lugares que más te perdonen la cancha. Y yo vengo tratando de hacer eso, volver a tratar de agarrar y confiar en mi juego, que lo estoy tratando de volver a encontrarlo y me estoy sintiendo bastante seguro. Sergio, ¿es bastante habitual jugar en campos tan difíciles como este? No, con el cambio de los greens que le hicieron en la cancha esta es muy complicado porque continuamente estás tirando con tres caídas. Y de golpe estás, la ves pelo en contra y de golpe estás el barranca abajo. Es muy difícil. Y no he errado mucho. Lo único que por hoy, bueno, me equivoqué tres hoyos, que bueno, hice tres bogies seguido. Pero no es que me equivoqué, porque pegué dos tiros malos y uno, un buen tiro, y la tenía de un metro y medio y me pasé un metro y hice tres pater. Entonces ahí te cambia un poquitito más la manera de pensar. Caí a la tarde sobre el Córdoba Golf Club. En el aire se percibió una mueca de orgullo que brotaba desde lo profundo del campo. Indemne. Nadie lo había quebrado. El leaderboard es relativo si consideramos que nadie lo ha abatido. Sí, la verdad me voy muy satisfecho y el día fue un día muy, muy difícil. Lo supe resolver bastante bien. Pero mañana nada más pegarle un poquito mejor a la bola y sacar el resultado. Sí, bueno, yo creo que es enfocarse en el proceso que hace uno y dejar de esperar que los demás no jueguen tan bien o mejor enfocarte en ti mismo y sacar tú, por tus méritos, el resultado. ¿Nos podés contar dónde se te escapó mantener el par del campo? En el último, ahí falló un poco cerquita, como de metro y medio. ¿Hasta el momento venías siendo el héroe de la jornada? Sí, la verdad que he jugado muy bien esta semana y estoy tranquilo mentalmente. Entonces, ahí mañana nada más salí a hacer lo mismo. Yo creo que todo el campo está difícil. Cualquier hoyo te demanda un buen tiro, una buena estrategia y siempre el factor de la suerte. Cuando está tan duro el campo, por ahí el que tenga suerte, el que juegue bonito y el que le pegue bien a la bola tiene más oportunidad. Gente, digo que fue una ronda de esas que hay que luchar contra todo lo que está pasando. La verdad que hoy no traía tan buen tempo, no pegué tan bien, pero bueno, la cabeza mejor que los otros dos días, de hecho. ¿Para mañana la estrategia es jugar con calma o tenés alguna idea en particular? No, salí a hacer mi proceso mental que he estado haciendo y bueno, en el hoyo 18 ya veremos el resultado. Queda una página más, hoy domingo, durante la última ronda del abierto OSDE del Centro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llega a un lugar diferente Un lugar donde todo avanza Un lugar donde vas a encontrar tu próximo auto Muy pronto llega AutoCity Un nuevo espacio creado por Modcore, Nixa, Tagle y Avant AutoCity, los autos evolucionan El lugar donde encontrarlos también Hace unos minutos comenzó la ronda definitiva del abierto del centro Usted puede acercarse al Córdoba Golf Club Cerca del mediodía estarán saliendo las líneas principales Los candidatos son varios El campo fue el verdadero protagonista del torneo Hay pocos antecedentes de resultados como este en torneos de similares características Hoy se juega la vuelta final y usted puede ser testigo de ella Nosotros estamos acá y el próximo programa le podremos mostrar lo que dejó el abierto del centro Nos encontramos el próximo domingo en una nueva edición de Golf Club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!